Bien, como aspectos generales, el cuy básicamente se distribuye a lo largo de toda Sudamérica, siendo principal el Perú un mayor productor de cuyes, seguido de lo que es Ecuador, Bolivia, entre otros países, así como países de la comunidad andina también. Bien, refiriéndonos a lo que es la carne, si bien es cierto del cuy a comparación de otras especies, tiene un mayor contenido de proteína, cerca del 20% y de grasa un aproximado de 3 a 4, lo cual es muy nutritivo y es fundamental para el tema de hoy en día, que está más prevalente el tema de la anemia. Y por qué no con lo que se ha presentado hoy en día el COVID, el coronavirus, ya que esta carne tiene mayor contenido nutricional, valor proteico de excelencia y un aminograma completo. Como otro punto que destacar es la oportunidad laboral que genera el cuy a lo largo del tiempo. Más adelante les detallaré cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo los sistemas de crianza, y como consiguiente lo que es una retribución económica, para los que se dedican a lo que es familiar comercial y netamente comercial, los que viven de esto, de lo que es crianza de cuyes. Ahora veremos lo que es la clasificación de los cuyes. La clasificación de los cuyes básicamente acá lo vamos a tomar de tres puntos, por lo que es conformación, forma y longitud de pelo y la coloración de pelaje. Yéndonos a lo que es la conformación, tenemos lo que es el tipo A y el tipo B. El tipo A básicamente, como acá logran apreciar, hay unas rayitas. ¿Esto qué indica? Esto es prácticamente lo que es el, para el hologramo, ¿no? Un cuy mejorado tiene que estar, digamos, por donde lo ven, en ambas vistas, ya sea lateral, ¿no? Tiene que tener una estructura cilíndrica, aparte de lo que es la nariz ñata, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto qué se traduce? Entonces, si nosotros reducimos lo que es la cabeza, lo que vamos a tener es una mayor calidad de carcasa. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Aparte de ello, que el tipo A es de un temperamento dócil, a comparación de lo que es el tipo B, que es un animalito que no ha sufrido ninguna alteración en lo que es un mejoramiento genético por manos del hombre. Tiene un cuerpo alargado, ¿no? Una forma en cono, que termina con su nariz pronunciada, las orejitas un poquito paradas, ¿no? Y eso es un temperamento nervioso. Siguiendo con lo siguiente, la forma y longitud de pelo. Tenemos lo que es el tipo 1, que básicamente es el que todos conocemos, ¿no? Como lo que es el pelo lacio corto. Este animal es 100% cárnico. Y va directamente ligado a lo que es una crianza netamente comercial, ¿no? Aquí en el tipo 1 encontramos lo que es raza perú, raza inti, raza andina, ¿no? En el caso del tipo 2, es bien diferente, ¿no? En el caso del pelo, lo que va a variar es el pelo, ¿no? Aquí en el tipo 2 lo que encontraremos es básicamente las rosetas, ¿no? Es un animal muy rústico. En el tipo 2 tenemos un ejemplar que es la línea Inca. Es un animal muy rústico. Refiriéndonos a tipo 3, tenemos lo que es el cuy de pelo largo, ¿no? Básicamente este animalito es como mascota, ¿no? Y está, digamos, se presenta en lo que son las ferias, ¿no? Como concursos. Este animalito no es cárnico. No posee mucha carne. Siguiendo a lo que es el tipo 4, ¿no? El tipo 4 tiene una característica muy peculiar a comparación de los demás tipos. Este nace, digamos, con el pelo ensortijado, ¿no? Parece lo que es una ovejita a simple vista, pero con el pasar del tiempo a su etapa adulta ya se le va erizando lo que es el pelo. Este animalito se caracteriza por ser una carne muy sabrosa, dado que tiene una mayor infiltración de grasa en el músculo. Pero también este animalito es bien delicado, ¿no? Por experiencia propia acá en lo que es chimbote, digamos, son muy delicados el tema de la crianza, ¿no? Del tipo 4. En coloración de pelo tenemos variedades, ¿no? Negro, lo que son plomos, lo que es, digamos, satinado, ¿no? Un poquito un color brilloso, como pueden ver acá, ¿no? Son cuyes muy peculiares. Que hoy en día la problemática es que todos quieren lo que es un cuy mejorado o razas, ¿no? Y en realidad estamos dejando de lado lo que es los ecotipos, los cuyes nativos prácticamente. No se está trabajando, al menos como productor, ¿no? No se está trabajando lo que son en base a estos cuyes nativos. Lo que nos aportaría a estos animalitos es la rusticidad, ¿no? Ya que estos animalitos son propios de la zona. Entonces, la tarea de nosotros como productores es partir de estos animalitos y mejorarlos poco a poco. Llenamos directamente a lo que son razas. Aquí en el Perú solamente existen tres razas, ¿no? Que han sido creados por el INEA, ¿no? El Instituto Nacional de Innovación Agraria. Y, bueno, las características principales en el caso de lo que es, tenemos aquí en esta imagen lo que es la raza Perú. La raza Perú se caracteriza por un manto blanco con rojo, con cuatro dedos en los miembros anteriores y tres en los miembros posteriores. Con un promedio de 2.5 crías por parto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un rango de dos a tres crías. Entonces, no puede llegar este animalito a tener cuatro, cinco, seis, porque sencillamente no es raza Perú. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, lo que es, digamos, Inti. Acá ha habido un error, ¿ya? En lo que es Inti es la coloración amarillo con blanco. Acá ha habido un error, ¿ya? Este animalito tiene una característica muy fundamental de tener cuatro dedos en los miembros anteriores y tres dedos en los miembros posteriores, ¿no? Todas las razas van a tener así. Cuatro delante y tres atrás, ¿ya? Ahora, este animalito lo que va a tener es... Es un intermedio de lo que es Andina. ¿No? Eso hay que tenerlo muy en claro. Andina, prácticamente, lo que va a aportar a la granja es prolificidad, ¿no? Eso es lo que nos va a aportar Andina. La ventaja del Inti es que es un excelente animal forrajero. Este animalito convierte rápido lo que es el alimento del forraje, ¿no? Ya sea la chala, lo que es la alfalfa, entre otro tipo de forraje, a comparación de las otras razas. No existe lo que es raza Perú con ojos rojos, raza Perú con polidactilia. Eso no existe. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yéndonos a lo que es sistemas de crianza, se pasó de lo que es una crianza familiar. Una crianza familiar en lo cual, digamos, se criaba en las casas, ¿no? En la zona andina aquí en el Perú, los cuales lo alimentaban con residuos de cocina, como pueden apreciar en lo que es aquí la imagen. Aquí no había un orden. La desventaja aquí era que todos se cruzaban entre sí. Entonces, no había, digamos, un registro. Había alta mortalidad, ¿no? Alta consanguinidad, entre otros más, ¿no? Por otro lado, con el paso del tiempo, se notó que este animalito generaba una retribución económica. En los cuales se volvió a lo que es una crianza familiar comercial. Para lo cual se modificaron ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, se mejoró el sistema técnico, empleando lo que son jaulas o ya sea pozas. Se utiliza lo que son bebederos, comederos. En esta crianza, lo que es familiar comercial, no supera lo que son las 400 madres. Yéndonos a lo que es una crianza netamente comercial, esta crianza sí supera lo que son las 500 madres. Está mucho más tecnificada, por lo general, para ahorrar lo que es la mano de obra. Digamos, se emplea lo que son bebederos automáticos. Las tolvas, la infraestructura también es totalmente, digamos, mejorada para brindar lo que es un confort al animalito. Recordemos que si ese animalito, si bien es cierto, lo exigimos demasiado en lo que es la producción, también tenemos que brindarle las condiciones correctas. ¿Para qué? Para que se desarrolle correctamente y produzca, digamos, unos parámetros productivos elevados. Evitemos lo que son las mortalidades y todo lo demás. Yéndonos a la parte del manejo, que es fundamental, empezamos con lo que es el sexado. El sexado, digamos, en el caso de las hembras, notaremos lo que es un Y, como pueden apreciar. Y en el caso de los machos, es prácticamente un puntito. Eso es básicamente lo que es el sexado. Yéndonos para el empadre, se recomienda que el empadre sea de dos meses a dos meses y medio. Aunque no pase más, porque sencillamente ya no sería tan productivo, no sería tan rentable. Entonces, como peso, el macho debe tener de 900 a un kilo. Y las hembras de 800 a 900 gramos. Esto va a variar, dado que, digamos, no es lo mismo que sea un macho proveniente de una tamaño de camada de cuatro, que de cinco, que de seis. Entonces, el peso es muy variable. Al igual que las hembras. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por otro lado, en lo que es gestación, la duración es de 65 a 70 días. Nosotros, como granja, tenemos un promedio de 67 días. ¿Cómo lo notamos con los registros? Es fundamental eso. En sistemas de empadre, tenemos lo que es el continuo y el controlado. El continuo, por lo general, se usa en la mayoría de granjas comerciales. El macho permanece con las hembras durante un periodo de un año aproximadamente, que es el que, digamos, tanto macho como hembra terminan a ese periodo su siglo productivo-reproductivo. Más o menos, ellos empiezan lo que es el empadre con dos meses y medio y terminan con lo que es, digamos, al año con un peso más o menos de dos kilos y medio o un poquito más. Aquí el macho va a aprovechar lo que es el celo posparto. Entonces, ¿qué se traduce? Que prácticamente, digamos, en este sistema se tengan más crías por año, por el contrario de lo que es el empadre controlado, que el macho permanece con las hembras por un periodo de 34 días. ¿Por qué? Porque son 16, 17 días más o menos del celo. Entonces, se entiende que a la primera, el macho, digamos, no pueda procrearse con la hembra, porque, digamos, en ese intervalo la hembra no entró en celo. Entonces, se le da una oportunidad más. Luego de los 34 días, se retira lo que es al macho en una jaula individual. ¿Cuál es la ventaja del sistema de empadre controlado? Es que se ahorra lo que es el forraje y el concentrado, ¿no? Se ahorra básicamente ello. Los registros. Como lo vuelvo a repetir, los registros son fundamentales, ¿no? Acá podemos ver una plantilla de un registro en los cuales se está apuntando lo que son los datos más básicos, ¿no? Aquí, en este caso, es la jaula, ¿no? En su caso puede ser lo que son el número de pozas, ¿no? El arete. Fundamental para realizar un mejoramiento genético es el aretado o identificar al animalito, ¿no? Para hacerle un seguimiento y así poder mejorar poco a poco nuestros animales. Aquí tenemos lo que es una densidad con lo que es seis hembras con un machito. Eso es más o menos lo que debería ser, ¿no? Inclusive hay granjas que es siete hembras con un macho u ocho hembras con un macho. En climas, lo que es en climas cálidos, no se recomienda más de ocho hembras con un macho. ¿Por qué? Porque, digamos, por el tema del calor. En climas fríos sí puedes tener hasta nueve y como máximo diez. Entonces, teniendo en cuenta si es un animal, digamos, mejorado, por así decirlo, ¿no? Acá tenemos otro registro que es el registro de nacimiento. Aquí se apuntan todos los datos como lo que es la jaula, el número de jaula, el arete, macho o hembra, la fecha de nacimiento, el tamaño de camada. El tamaño de camada o número de crías es lo mismo, ¿no? El peso del tamaño de camada es fundamental y el peso individual. Acá, digamos, una manera de identificar más a fondo el animalito es marcándolos. Por ejemplo, en lo que es en el lado izquierdo, ¿no? En la pierna izquierda, en lo que es en la parte de la frente, en la parte de la grupa, ¿no? Entonces, así se identifica con una variedad de colores si es que uno quiere hacer lo que es un seguimiento más al detalle. Después de este paso, lo que sí es el aretado. En lo que es registro del destete, que prácticamente es lo que pasa al momento de que ya termina lo que es la lactación, el destete se realiza 12 días después de la lactación, más o menos 12 a 14 días, ¿no? Dependiendo de lo que es el tamañito del animal, ¿no? El tamaño y el peso de edad también. Más o menos es así lo que se realiza del seguimiento del animalito. Como siguiente dato, tenemos lo que es la aparición y la lactación. Acá podemos observar una hembra que ha parido seis crías, ¿no? ¿Eso qué es? Prácticamente lo que es la prolificidad, ¿no? La prolificidad en el animalito. Eso es lo que se busca. Animales prolíficos y precoces. Porque de nada, digamos, nos ayuda de que el animalito, pues, para siete, ocho crías, cuando la velocidad de crecimiento es mucho menor. Y nos va a tomar, digamos, mucho tiempo que estos animalitos salgan al mercado. Siguiendo lo que es la lactación, sigue lo que es el destete, ¿no? Como ya lo había mencionado. De 12 a 14 días estaría bien. ¿Por qué? Porque, digamos, el nivel de la lactosa baja. Y entonces ya no es muy nutritivo para el animalito. Y por otro lado, también dejamos descansar a la madre. Porque si nosotros manejamos lo que es un sistema de crianza continuo, con el padre continuo, entonces, digamos, la hembra necesita descansar un poco, ¿no? Para que, digamos, desarrolle el efecto de energía de manera correcta. Ahora, luego del destete, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es agrupar a los animales en lotes homogéneos. ¿Qué pasa si por ahí, digamos, nosotros ponemos un machito muy grande, ¿no? O dos machitos muy grandes. Lo que va a pasar es que estos animalitos van a pegar, por lo general, al resto. Porque son muchos más grandes. Entonces, en los cuyos lo que predomina es la jerarquización. Eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Después nosotros vemos resultados de que el animalito se está pegando. Ahora, vamos a continuar con lo que es mejoramiento genético. ¿Qué significa F es igual a G más MA? Lo que se refiere es el fenotipo es igual al genotipo del medio ambiente. ¿Qué quiere decir fenotipo? Es la parte exterior. El genotipo es la parte interna y el medio ambiente es todo lo que lo rodea, ¿no? Para poder hacer un mejoramiento genético correcto, debemos tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Porque si uno de ellos falla, entonces no se va a realizar un mejoramiento genético, digamos, del todo bien. Ahora, como características de interés económico, En el caso de la crianza de cuyes tenemos lo que es el fin productivo. Lo que vamos a buscar es una conversión alimenticia que sea eficiente. Porque de nada nos vale que el animalito coma, coma. Y sin embargo, consuma demasiado alimento y no gane peso rápido. Es lo que es la conversión alimenticia. El animalito tiene que comer lo menos posible y ganar más peso. Eso es lo ideal. La precocidad es que el animalito llegue a su, por decir, al kilogramo de peso vivo en el menor tiempo posible. El rendimiento de carcasa. Eso lo vamos a lograr con lo que es, digamos, una buena selección. Animales más cortos para que tengan mayor rendimiento de carcasa y no haya mucha cabeza. En el caso del sistema de lo que es reproductivo, lo que queremos es el tamaño de camada. No nos ayudaría una granja que tenga un tamaño de camada de 1 o de 2, porque sencillamente no sería rentable. Lo ideal sería de 3 a 5, estaría perfecto, ¿no? Fluctuaría bien la granja. Y lo que también necesitamos es la fertilidad, ¿no? Que aproximadamente el 95% del total de nuestras madres queden preñadas. Eso es fundamental. Como métodos tenemos lo que es selección, cruzamiento y consanguinidad. Refiriéndonos a lo que es selección, como acá lo acabo de señalar, tenemos un grupo de animales, ¿no? Que, digamos, no están emparentados entre sí, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos a este individuo. Este individuo va a pasar por un peso, por realizarse un pesaje. Y lo vamos a anotar. Lo vamos a hacer un seguimiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos seleccionando este animalito. Por otro lado, en el caso de cruzamiento, tenemos varios tipos de cruzamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cruzamiento simple, que básicamente, por ejemplo, ¿no? Raza Perú, ¿no? Entre ellos, ¿no? Digamos, es el cruzamiento simple. El raza Perú, hembra y macho. Entonces, va a dar una cría, digamos, con iguales características. Porque la raza, digamos, se transmite, ¿no? Eso es lo que define lo que es una raza. Lo que sea homogéneo y que perdure por el tiempo. Por otro lado, está lo que es el cruzamiento doble, que va a involucrar, en este caso, dos razas. Podemos cruzar lo que es raza Perú con raza Inti. Y nos da, digamos, un ejemplar 50-50. Ahora, si queremos ir más allá, podemos hacer un cruzamiento triple, ¿no? En el caso de lo que es cruzamiento triple, pues, encontraremos lo que es un QI sintético, ¿no? O un QI, digamos, con un biogor híbrido, ¿no? Eso es lo que se busca en lo que es cruzamiento. Siempre ligados a lo que es el biogor híbrido, que prácticamente es el... Es tener todos los parámetros productivos y reproductivos sobresalientes a los padres. Ese es el biogor híbrido. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otro cruzamiento. Otro cruzamiento más es el cruzamiento absorbente. El cruzamiento absorbente es básicamente para mejorar, ¿no? Por así decir, digamos, nosotros vamos o tenemos, ¿no? Digamos, en nuestra granja hembritas que son no mejoradas. Entonces, yo adquiero un macho mejorado. Entonces, ese macho mejorado va a ser lo que es un cruce con estas hembritas. De ahí, las crías pasan nuevamente a cruzarse con otro macho. No el mismo macho, sino otro macho que se ha mejorado. Y así sucesivamente. Hasta llegar más o menos a lo que es la tercera, el tercer cruce. Para que nos bote el cuarto, ¿no? Por otro lado, lo que es consanguinidad. Muchos tienen miedo a lo que es la consanguinidad, ¿no? Por el hecho de que una sola vez, digamos, se empadran con el padre. O con lo que es con el primo, con la hermana. De lo que es en los cuyes, ¿no? Y tienen miedo a que se va a degenerar. Esto no va a suceder así. Digamos, la degeneración tiene que ver con el paso del tiempo. Si nosotros usamos la consanguinidad, digamos, sin saber con qué fin. Pues ahí sí estamos alterando ciertos aspectos, ¿no? Pero si nosotros sabemos para qué vamos a usar la consanguinidad. Por ejemplo, nosotros queremos, digamos, a un animalito. Por así decir, el cuy con su cría. Su cría tiene buenos parámetros. Entonces, yo quiero preservar esos parámetros. Entonces, lo que hago es cruzar con el padre. O con la madre. Entonces, eso es lo que yo busco. Pero siempre y cuando no hay que abusar del tema de lo que es la consanguinidad, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con el mejoramiento, no? Animales compactos, eficiente conversión alimenticia, docilidad. Este tema de la docilidad es muy importante. Porque, digamos, si tenemos animales dóciles en nuestro plantel, lo que va a generar es que la mortalidad no sea tan alta. Porque un animal arisco, un animal que es de temperamento nervioso, pues, se asusta demasiado. Y en el caso de las madres, si se asustan demasiado, pues, lo que van a ocasionar es abortos. Entonces, eso es lo que no se quiere. Por otro lado, lo que es la precocidad. Animales que alcanzan el kilogramo de peso vivo en el menor tiempo posible. La rusticidad, ¿no? Animales que sean resistentes al clima. Habilidad materna. Que sean productoras de leche. Y actitud paternal, ¿no? Machos con buen líbido. Y la calidad de carcasa, ¿no? Eso es lo que se va a lograr con lo que es el mejoramiento genético. Que tengamos lo que es un mayor porcentaje de carcasa. Porque al fin de cuentas, el animalito termina lo que es para consumo humano. Entonces, eso es importante. Acá hay algunos indicadores a tomar en cuenta. Que básicamente, tenemos dos, ¿no? Lo que es, en la parte superior, la velocidad de crecimiento. ¿Cómo lo hallamos? El peso final menos el peso inicial entre los días transcurridos, ¿no? Eso es fundamental. Lo que es la conversión alimenticia. Tenemos lo que es el consumo de alimento. El consumo de alimento total entre el peso total. Ahí nos va a salir lo que es la conversión alimenticia. Por lo general, en cuides mejorados. Si es menor a lo que es 2.6, ¿no? Estaría perfecto lo que es la conversión alimenticia. Hay animales que, digamos, no son mejorados. Que superan lo que es 3.5, 4. Mientras más bajo sea este número, es mucho mejor, ¿no? Lo que es la eficiencia en la conversión alimenticia. Aquí tenemos lo que es un registro de selección. Este registro de selección es, tenemos lo que, aquí podemos observar lo que es el peso del tamaño de camada al nacimiento. Aunque más o menos es 435. Y el peso del tamaño de camada al destete, que es 1.159. Entonces, así sucesivamente, tendremos con los otros, con los otros lotes. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí, se ha sacado lo que es un promedio. Este método es muy fundamental, ¿no? Cuando somos criadores. Es el método, digamos, un poquito más sencillo para poder mejorar a nuestros alimentos. El método del promedio. Que prácticamente sumamos todos los datos y los dividimos entre la cantidad. Eso nos va a botar un resultado. Ese resultado lo tenemos como base. Si es superior a ese resultado, pues nuestros animalitos, digamos, están yendo bien. Pero si es inferior a ese resultado, nuestros animalitos, digamos, los tenemos que mandar lo que es a la saca. ¿No? Tenemos que eliminar esos animalitos, ¿no? Si queremos llevar lo que es un plan de mejoramiento genético. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya agradado y cualquier consulta. Sería importante que de pronto al WhatsApp o al correo electrónico, si es posible, nos hicieran llegar las presentaciones. Sí, claro. Porque está bien interesante el tema, muy bien estructurado. Solo para indicarles que la presentación lo estamos grabando, así que el video lo vamos a compartir por WhatsApp y por las redes sociales. Perfecto, me parece. Situación que se les agradezca bastante. Gracias. Gracias. Muy bien, si tienen preguntas, por favor. El ingeniero está disponible. ¿Nas preguntas? No, todo está bien claro. Muy bien. Bueno, pues entonces, hasta aquí llegamos con la charla. Sin antes invitarles para el día miércoles a la misma hora. Como mencionó el amigo Rafael, la charla está dividida en tres sesiones. Lunes, miércoles y, no, martes, jueves y sábado. Me estoy confundiendo con otros cursos. Entonces, el día jueves tenemos una charla a las 8 de la noche. El enlace les estaré enviando nuevamente por WhatsApp y, bueno, pues, si no tienen alguna consulta para terminar ya la sesión. Buenas noches. Le había escrito por el chat, pero parece que no se ha dado cuenta. Quería saber qué raza, un consejo, ¿no? ¿Qué raza sería la más adecuada para una altura de casi 3.300 metros sobre el nivel del mar? Mire, lo que yo le recomiendo es que sean cuyes, digamos, adaptables a esa zona, que sean, digamos, aledaños a esa zona. Si usted adquiera ejemplares de esa zona misma, ¿no? Digamos, si no hay una granja cerca, lo que tendría que hacer es, digamos, adquirir ejemplares de este Taos. A Silvestre o a Ocrioya, que ha dado pie a nuestras razas y a nuestras líneas genéticas. Claro, a lo que es los ecotipos, ¿no? Los ecotipos que hoy en día... Por las carpas que tienen. Así es. No, mire, ese es un factor que muy pocos, digamos, estamos tomando en cuenta y se está desapareciendo los ecotipos nativos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejoraría? Es seleccionar de un grupo de animales, ¿no? Digamos, supuestamente, digamos, tiene criollos, por así decirlo. Entonces, seleccionar de esos criollos es lo mejor. Ese procedimiento de mejora genética no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que ir seleccionando y seleccionando y seleccionando, ¿no? El trabajo de mejoramiento genético toma muchos años, ¿no? Para crear las razas que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Raza Perú, raza Inti, raza Andina. Pues ha tomado más de 35 años. Sí, bueno, el tema de la recuperación de las razas, sí, bueno, se ha visto en algunos proyectos. Leí un proyecto en Peña que lo habían hecho en Pimpin, Gostero, algo que mencionaba, ¿no? Algo de la recuperación del cuy silvestre. Todos sabemos que solo el cuy negro es el único que se mantiene con una comercialización fuerte, ¿no? Pero debemos, pues, enfocarnos también en nuestro cuy silvestre, ¿no? Así es. Creo que dijiste que había que corregir una de las presentaciones. Creo que había un error de colocar la fotito entre... Sí, sí, sí. En el tema de lo que es razas. Ajá, había que, bueno... ¿La prolificidad, tú crees que sea 3.2? Pienso que es más la de Andina, ¿no? En lo que es Andina, sí es superior a 3.2. Bueno, eso es lo que, digamos, se encuentra en las literaturas, ¿no? En realidad, digamos, en el campo es la Andina superior a 5, 5, 6, 7. La Inti es un intermedio. La Inti es un intermedio entre Perú y Andina, ¿no? Entonces, la Inti puede tener más o menos de 3 a 4. Bueno, nosotros hemos tenido javas con promedio de 5 por Andina, ¿no? Bien raro es que tengan 2, ¿no? Bien raro. No, Andina no tienes. Y tiene que cumplir ciertas características para ser denominado raza. No existe, digamos, que sea, digamos, con ojos rojos, con manchitas. Bueno, nosotros en la adquisición, en los proyectos, vemos que no tenemos la seguridad que es una raza pura, ¿no? No más tenemos el color de capa y más o menos tenemos algún registro, algún registro tecnológico que diga que se cuide esa raza, ¿no? Porque puede ser un sintético, puede ser un, al Perú, por un sintético, ¿no? Exactamente. Por ese fin es que lo elevan los precios, ¿no? Hay muchos productores que dicen, ¿no? Que están vendiendo tal raza y lo elevan el precio. Cuando en realidad no es así. No es la raza. Están como 60 soles cada uno. Dicen que es periódico. Como tú vas a un establo, ¿no? Claro, eso es aprovecharse ya del productor. Sí, normal. Porque al final les vendas un cuya 22 soles, ¿no? El producto de eso, ¿no? Así es. Bueno, pues, estimados amigos. Bueno, creo que ya terminamos. Agradecemos al ingeniero Rafael por su exposición. Y, bueno, pues, nos estaremos reuniendo el día jueves a las 8 de la noche. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Saludos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. 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 Vale. Gracias por ver el video.